horóscopo de escorpio para hoy lunes 17 de mayo de 2022 una fuerte onda intuitiva te ayudará a encontrar pronto soluciones al trabajo escorpio debes apartar una módica cantidad mensual para emergencias no dejes de hacerlo este día toca a tu vida la fortuna pero también deseos de sobresalir y gastar la llegada de un jefe nuevo será beneficiosa para ti se reconocerán tus méritos sigue tus corazonadas pero no te dejes llevar por malas interpretaciones si tienes pareja disfruta el día a tu manera sin complicarte demasiado la vida aclararás tus dudas y terminarán ciertas situaciones que te hacían recelar en los temas del amor con un límite a tus posibilidades físicas y no te extralimites ni te sobrecargues no te automediques con fármacos que no estás necesitando en estos momentos tiendes a estar muy sensible y las cosas te afectan más que otras veces calma mantén un ritmo de vida normal y no exageres si del cuidado de tu salud se trata ya conoces videntes puntocom entra para descubrir a las mejores videntes y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día